En la plataforma ASIS podrás matricularte en línea, académica y financieramente, de forma fácil y desde la comodidad de tu casa. Solo debes seguir con mucha atención los pasos que a continuación te mostraremos. Lo primero que debes hacer es ingresar a la página web de tu Universidad de San Buenaventura y dar clic en el botón ASIS Autoservicio. Este enlace te direccionará a la página principal de acceso a nuestra plataforma ASIS. Allí te pedirán un usuario y contraseña para que puedas llevar a cabo el proceso. El usuario es el mismo que has venido utilizando para acceder a la información en línea de la universidad. En cuanto a la clave, a tu correo llegará una contraseña predeterminada que debes cambiar una vez ingreses por primera vez. Al ingresar encontrarás un amplio menú de opciones. Para conocer la fecha y plazo de vencimiento tu cita para realizar la matrícula en línea, debes ir a Autoservicio, Inscripciones, Citas de inscripción, donde te aparecerá la fecha habilitada para realizar el proceso y el campus al que perteneces. Cali, Medellín, Bogotá, Cartagena. Esta cita también te llegará por correo electrónico. Allí encontrarás el inicio cita, que corresponde a la fecha y hora exacta de la misma, y Fin cita, que es la fecha o plazo máximo que tienes para realizar la matrícula. Sin embargo, es importante que, para realizar una matrícula eficiente, la planees teniendo en cuenta la consulta de tu progreso académico. Y para esto, debes entrar a la opción Autoservicio, Progreso académico, Graduación, Mis condiciones académicas. En esta pantalla, para visualizar bien la información, debes dar clic en el botón Expandir todo. De esta manera, verás las asignaturas cursadas, aprobadas y reprobadas, y así verificarás el semestre en el que te encuentras, tus cursos pendientes, las asignaturas formativas de bienestar o los requisitos de tu seccional o programa, así como la información de tu plan de estudios por semestre. En este punto, vale la pena resaltar que aquello que se denomina unidades es lo mismo que créditos académicos. En este resumen de tu progreso académico, hay dos maneras de clasificar el estado de tus semestres. Si dice Satisfecho, quiere decir que has aprobado todas las asignaturas que conforman el semestre cursado. Si dice No satisfecho, sabrás que no has aprobado totalmente. Así sea por tan solo una asignatura. Esta información es muy importante para planear las asignaturas que matricularás el día de tu cita. Es imprescindible que vayas matriculando aquellos cursos que tienes atrasados, según el programa académico al que perteneces. Hasta ahora, ya has realizado dos pasos muy importantes en tu proceso de matrícula. Conocer la cita de inscripción y reconocer cómo vas en el cumplimiento de tu plan de estudios. Ya estás preparado para realizar la introducción de clases siguiendo la ruta Autoservicio, Inscripciones, Introducción de clase. Miremos detalladamente la página Introducción de clases. En la barra superior encontrarás la pestaña Inscribir y en el botón Introducción tienes la opción de ir incluyendo los créditos, unidades o asignaturas que has planeado ver. En el botón Mi horario de clase puedes comprobar cómo va tu horario de clases. Este horario lo puedes visualizar sencillo o a manera de agenda semanal. Seguido, encontrarás el botón Baja, que te da la posibilidad de dar de baja alguna materia que hayas introducido. Esto quiere decir que durante el proceso de matrícula en línea puedes cambiar de decisión sobre las asignaturas a elegir, pero todo esto antes de haber finalizado el proceso. De esta manera se selecciona la clase o clases que vas a dar de baja, por ejemplo. Y luego sí das clic en Finalizar baja, como vemos en la siguiente pantalla. El sistema te confirma la información de que la clase ya se ha eliminado de tu horario. En la barra superior también encontrarás la pestaña Simulador Financiero, que te facilitará comprobar el valor de tu matrícula financiera, proyectando tu pago según tus expectativas y en relación con los créditos matriculados teniendo en cuenta el esquema de cobro definido por la universidad. Volvamos a la página de introducción, donde en la mitad está tu carrito de compras, que te muestra los créditos que vas ingresando a tu matrícula. Este dato es solo a manera de visualización, puesto que aún no se ha concluido el proceso de matrícula. En esta parte encontrarás un botón denominado Mis condiciones académicas, donde al ingresar a Buscar, podrás chequear de nuevo la ruta de tu matrícula. Es decir, encontrarás cuáles son las materias que debes cursar según tu progreso académico. Si le das clic a alguna de las asignaturas, podrás ver el detalle del curso, cuántas unidades o créditos le corresponden y otros aspectos vitales, como los horarios, que se pueden acomodar a tu disponibilidad, el aula donde está programada, el o la docente que la dicta. Si estás interesado en este curso, debes hacer clic en el botón Seleccionar. Inmediatamente te saldrá una pantalla con toda la información del curso, con el fin de que confirme sus detalles y, si estás de acuerdo, debes darle Siguiente. Para proseguir con el proceso o, de lo contrario, debes ir a la opción de Cancelar para buscar otros créditos o cursos. Al dar clic en Siguiente, estarás seleccionando un nuevo curso, es decir, que lo estás agregando a tu carrito de compra, como se confirma en esta pantalla. En otras palabras, lo estás adicionando a tu matrícula académica y financiera. En este punto, puedes continuar con el proceso de búsqueda de créditos para añadir, eligiendo la opción Buscar. Si ya tienes todos los créditos o asignaturas deseadas y no deseas añadir más, debes dar clic en Continuar a Paso 2 de 3. Si estás seguro de que todo ya está bien y completo, debes seleccionar la opción Finalizar inscripción. Este comando lleva a que el sistema ASIS haga las validaciones del caso para matricular las asignaturas seleccionadas de manera definitiva. Estas validaciones son, por ejemplo, cupos disponibles del curso, cumplimiento de prerequisitos, cruza de horarios con otras asignaturas matriculadas, topes de crédito mínimos y máximos de tu semestre. Por lo anterior, el sistema puede arrojar dos respuestas en la parte Consulta de resultados, una positiva o un error. En el caso del error, este será especificado en la parte Mensaje, donde se explica cuál de las validaciones nombradas anteriormente no fue superada. Este mensaje de Error te indicará exactamente lo que debes hacer. La respuesta exitosa tendrá el siguiente mensaje de Aceptación. Correcto, esta clase ya se ha añadido a su horario. Si lo deseas, puedes ir al botón Añadir otra clase y repetir todo el proceso para una nueva asignatura o Aceptar matrícula para finalizar el proceso. Pon mucha atención a esta recomendación. Si finalizas definitivamente tu proceso, el sistema ASIS procede a expedir inmediatamente tu recibo de pago o matrícula financiera y ya no podrás hacer ningún cambio. En ese caso, saldrá un mensaje que pregunta, ¿desea proceder a generar y descargar su recibo de pago de matrícula? Por ello, si tienes alguna duda con respecto a tu matrícula, debes dar clic en No. El turno o cita de inscripción que se te otorga tiene un plazo de vencimiento, durante el cual podrás ingresar y hacer cambios en tu matrícula, mientras no hayas dado finalizar al proceso. Si se vence el turno, el sistema tomará la información ingresada la última vez, como tu matrícula definitiva, y generará el recibo de pago correspondiente. Asimismo, si estás conforme con tu matrícula, debes dar clic en Sí, y en la siguiente pantalla encontrarás la opción Imprimir factura. En el recibo se especifican las fechas de pago y el valor a cancelar. Como ves, la plataforma ASIS te brinda todas las alternativas para que realices tu matrícula en línea, teniendo en cuenta tus procesos académicos, necesidades y disponibilidad. Recuerda revisar las fechas de pago para hacerlo de manera oportuna y evitar recargos.